La educación a la que son sometidos los niños y las niñas en el sistema escolar es una asunción implícita del principio de supremacismo. Yo tengo estas capacidades y por lo tanto tengo este éxito y se me aprecia, se me premia, se me abre camino o por lo menos no se me cierra. Pero si no tengo estas capacidades, que puedo tener mil otras, pero aquí estáis solo metiendo estas, pero en cualquier caso, incluso aunque yo no estacase en otras capacidades, extraña cosa sería. Pero bueno, incluso en ese caso, ¿por qué se me pone a mí entonces a competir con alguien que asumimos como, digamos, superior? ¿Por qué ante la evidencia de que en un montón de casos los chavales y las chavalas que más se esfuerzan no son los que tienen mejores resultados? Que se esté fulminando la autoestima de los niños y las niñas, de esa manera que se les esté condenando a vivir con esa presión de Mira el otro que no te saca y mira tú que no te sacas, mira tú que has suspendido, fracaso escolar, fracaso escolar es el fracaso del alumno, claro, no es el fracaso del sistema escolar. Y que se esté obligando a niños y a niñas que están, pues que tienen depresión, que tienen ansiedad, que tienen estados anímicos, jodidos, que serían motivo de baja laboral si fueran adultos. Pero como son niños, pues nada, venga, al cole y a gritos porque no quieres ir y amenazas de que te doy y amenazas de que luego o si no, no sé qué, porque estás fatal y estás hecho mierda y estás deprimido, tienes ansiedad, has visto violencia en tu casa el día anterior, has visto violencia en el cole el día anterior, vives bajo mucho tipo de presiones. Con tus intereses muchas veces muy poco tenidos en cuenta y que luego encima pues te encuentres mal y te hagan sentir culpable y te sientas inútil e imbécil porque te comparas con otros que tienen éxitos que tienen éxito en ese ámbito de la vida, de ese tipo de educación concreta, de esa manera además y que nos requieren demostración de una manera concreta también. Y no tienes por qué ser menos capacitado por no ser capacitado precisamente en ese aspecto, ni necesariamente es que no seas capacitado en ese aspecto, sino que la manera en la que se te presenta no es una manera que coincida con tu manera de entenderlo, pero tú igual lo entiendes o lo manejas de otra manera, pero no, tiene que ser de esa manera que caprichosamente a estos tíos y a estas tías pues se les ha planteado que esto tiene que ser así y tienes que estudiar a Platón y tienes que estudiar a Lope de Vega y tienes que estudiar un montón de cosas que a ti ni te van ni te vienen necesariamente, podrían para algunas cosas pasar por encima de algunas cosas, pero hacerte chapar, o sea, que dices, pero hay un montón de cosas, un montón de cosas que si las sé ahora en la actualidad me vienen que te cagas, ¿sabes? Porque me son de una actividad tremenda, tanto para entender la política del mundo como las circunstancias medioambientales o cuestiones políticas, económicas, históricas... Eso, 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 cosas, cosas que me ayudan a entender lo que... el contexto en el que vivo y cosas que me van a ser de utilidad en la vida. Pues no, hombre, no te vas a aprender quién era Nietzsche y lo que decía Nietzsche y el año en que nació Nietzsche y la obra de no sé qué pintor y en qué año nació, pues... No tengo qué sé, el que escribía el Quijote ese, Cervantes. A mí qué me importa, hostia. O sea, yo llevo... mira, me enteré este año de que... que el Quijote, cuando decían Quijote de la Mancha, se referían allá, allá, en Castilla, a la Mancha. Y yo, pues sí, el Quijote de la Mancha, supongo que desde pequeño, yo cuando veía la Mancha, como todavía no lo conocía muy bien, decía, bueno, la Mancha, sí, cuando dicen, ah, sí, Castilla, la Mancha, Castilla. Entonces, desde muy pequeño debí de imaginarme ya a Don Quijote, por ahí, por León, más bien. Y siempre me lo he imaginado por allí y el año pasado estaba mi madre de viaje y me mandó una foto. Mira por dónde estaba Don Quijote y tal. Y yo, hostia, pero estaba en Alicante ayer o algo así. Hostia, qué rápido han cruzado, ¿no? Y yo, Don Quijote de la Mancha, la Mancha, Castilla de la Mancha, hostia, hostia. Y de repente me di cuenta de que Don Quijote, cuando cabalgaba, era por Castilla de la Mancha, por allí, más cerca del Bacete que de Zamora, ¿sabes? Y lo sentía yo así como más cercano, me venía el olor o algo. Pero mira, es que, puedes decir que, que ignorante, ¿no? No, no ubicar, diga, al Quijote, al Quijote, es ese ser fundamental en la existencia de la humanidad. Ese, 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 ese personaje que cambió el rumbo de la evolución y generó una nueva subespecie que... O sea, el Quijote le dais importancia a algo o a una obra que no, no es que altere, además, el curso de la historia humana en términos políticos, económicos o sociales o vitales, sino que, bueno, pues es... Ah, mira tú, qué bien, ¿no? Y que eso cobre tanta importancia como para que a veces te obliguen a leer de tochacos de la hostia, por el caprichito de que hoy es la obra de... Miguel Duramuno. ¿Cómo no vamos a saber de esto? Hay que saber de esto. ¿Cómo no se va a saber de esto? Venga, estudia, venga, chápate ahí una cosa, léete una cosa que te importa una mierda, que no te aporta nada. Mira que hay cosas que leer, que te... Como para que te obliguen a leer cosas que no te gustan. No, no escasean, coño, pues que te den a leer cosas que te gusten. Hay muchos formatos, además. Es, 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 además, como decía en principio, que era lo que iba, una forma de supremacismo brutal normalizado desde ahí. De ahí luego también el tema de la... De como algunos interpretan la meritocracia, ¿no? Y el tema de los ganadores, los perdedores, que además es ganador y perdedor según encajes más o menos en el tipo de sociedad que se te impone, ¿no? Entonces, si más o menos o encajas o te brujuleas más o menos para no verte muy perjudicado, Entonces eres una persona de éxito y si hay algo ahí que es totalmente incompatible y que cruje, pues eres un loser. Y que ser un loser, además, sea algo casi recriminable, ¿no? Objeto de burla. Que incluso si lo fueras, que dices, hostia, pues, que mal, ¿no? Que me vaya mal y que, y que no, y que no sea capaz de adaptarme yo aquí y que tenga, sea débil ante esta situación. Pues, no, encima, bueno, pues es una actitud muy, muy macheta, ¿no? Muy chulesca, muy, muy arrogante, muy, muy cínica. Y eso es, es un poco lo que se, lo que se promueve. Yo, yo soy más que tú porque, porque tengo, se dan las circunstancias de que tengo estas capacidades y de que se valora esto. Y no se valoran otro tipo de cosas que no solo es que hagamos que valoremos a la persona por otras cuestiones, sino que, que incluso en términos de lo que es desenvolverte en la vida, te van a ser de gran utilidad y, 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 ni se te enseñan, ni se estimula el que las desarrolles. Bueno, eso, joder, 11 minutos, eh, mira, te presento a la cámara, a la cámara, a teléfono, os estabais, estabais grabando a la vez y no lo sabíais, chao, chao.